Concientizar a la población y ir juntando poco a poco cada día más gente para concientizar de las políticas que se están tomando, de las cuales muchas no estamos de acuerdo en las formas como se están tomando. A lo mejor el fondo puede ser que sea un buen fondo, pero en la forma no estamos de acuerdo. Y creo que no somos muchas personas a nivel nacional de los cuales estamos en contra de suministros. Somos pacíficos, somos apartidistas, no tenemos ningún partido político. Aquí son bienvenidos de todos los partidos políticos, religiones, sexos... O no partidos. O no partidos. Simple y sencillamente somos ciudadanos que queremos México, que amamos a México y que queremos algo mejor para México. ¿Esta agrupación no renació? ¿Cuántos hay aquí en el Estado? ¿Cómo está el proceso? Bueno, este es un movimiento apartidista, pacífico, plural, incluyente y sobre todo sin financiamiento de nadie. Les estaba platicando cómo nos financiamos. Él pone la lana porque él tiene tres trabajos y luego entre todos nos cooperamos y gente que no puede viajar, por ejemplo, o no es muy activa, nada más como una señora Xamalupita, que se llama mayor, dice, ah, pues ya te van 300 pesos y así. Entre todos hacemos como una pollita y vamos sobreventando los gastos porque le ocurrió hacer como una gira, ¿no? Como una ruta. Porque vemos un grave peligro, una, digamos, una grave preocupación en la ciudadanía con todo lo que está pasando. Vemos mucho desempleo, vemos la economía estancada, vemos muchas fugas de capitales, vemos que la gasolina no baja, que el presidente no ha cumplido lo que prometió en su campaña, que cancela una mega obra como es el aeropuerto, que ahí va a ser la puerta al comercio, a la infraestructura, a los empleos directos e indirectos, y sin embargo va a conseguir un tren maya que va a hacer un impacto ecológico importante. Vemos muchas contradicciones. Entonces, no estamos en contra de nadie.